Se le va buscando el remate Ha conseguido llegar al defensa, menos mal Prefiere jugar en largo Supera la defensa, golpea el balón ¡Qué clase! ¡Qué gol! Yo tenía la sensación de que podía pasar esto Una obra de arte, yo me lo guiso, yo me lo gozo Bueno, seguro que os preguntáis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podría haberlo hecho, pero decidió entrar hasta la cocina Y llegado ahí, marcó un golazo El partido se reanuda con tablas en el marcador Sabemos una cosa, iba a ser un partido igualado Y de momento vemos que en efecto así está siendo El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo ¡Qué gol! El guardamita ha tenido que enfriarse a fondo Robertson ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Fan Buster! Una lección de juego combinativo Y a eso se le llama un despeje Cortaron un nuevo saque de banda ¡Esas no se perdonan! ¡Qué buen balón adelante! Llega y se la lleva de calle La controla Juan Buster ¡Balón arriba! ¡Qué parremata! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las mallas! ¡Gol!